¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de su canal Viajero MVP. Gracias al Eterno y gracias a ustedes seguimos aquí. Así que hoy les voy a mostrar cómo va y ya casi en su terminación la avenida hípica que hace cruce ahí con la autopista de San Isidro. Así es que ¡vamos allá! Y esto señores es una de las cosas que aquí en esta avenida hay que arreglar porque fíjense en esa intersección que hace aquí con la Mella yo voy aquí por la carretera Mella ahí van a tener que hacer un semáforo. Esto todos los días a esta hora se pone caótico. Miren ahí. Tienen que venir a Mella, DGC, la gente de tránsito para poder dar paso. Así es que sigamos bien. Entonces ¿qué sucede ahí? Hay un taller de vehículo pesado. Ustedes pueden ver ahí ese camión y esa retroacabadora. Mírenla ahí. Entonces eso dificulta aquí el flujo también porque a esos vehículos pesados de estar ahí estacionados hace que se haga un tapón. sigamos bien. Miren ahí está. Se está construyendo supuestamente un oleo, un residencial. Pero los prados de San Luis se llaman a eso. Así que ya ustedes saben. Así que todavía aquí siguen trabajando. Miren ahí. Están echando materiales a esa calle. Ya en la parte final ya de ese material. Y aquí ellos tienen que rellenar bien porque aquí cuando llueve esto se posa mucho el agua. Por eso tal vez están rellenando. Esa es la última parte ya de relleno de material para comenzar a pavimentar. Así que ya ustedes saben. Siga muy bien. Y esta avenida empezó a construirse hace cinco o seis meses. y todavía le faltan, le falta un poquito. Yo diría que le falta un 40% para terminarla. Ahí al frente como ustedes ven, esos residenciales son los vistos o no. Yo les he hablado de ellos. Y ahí están varios complejos ya hechos y faltan más. Así que ya están empezando a poblar esto para que la gente venga a vivir para acá. Avenida Ípica. Ya en su fase final prácticamente. Hay algunos lados que están sembrando en el medio. Poniéndole el área verde. Esto aquí hay una cañada ahí a mi lado derecho. Eso se pone full diálogo cuando llueve mucho. Si vienen para allá, siguen los apartamentos, los vistos o no para allá. Ese es un barrio que se llama Prado de San Luis, que me queda a la derecha. Así que ya ustedes saben, sigamos viendo. Ahí en esa escuela también, cuando llueve mucho, se posa mucho el agua. Y en ese badén que está ahí también, está un poquito bajito. No sé qué trabajo harán ahí, pero ahí se posa mucho el agua. Y miren, aquí se ha gastado mucho dinero. Primero, porque el ingeniero, para poder tirar el pavimento, ellos primero le hacen un trabajo como de cemento. Yo vi muchas fundas de cemento regadas por aquí. Para ellos poder pavimentar esto. Y lo duro es que después que pavimentan, ese es un play, que se lo arreglaron a los muchachos y siguen ahí haciéndole algo. Luego que tiene el pavimento tirado, entonces hay que abrirlo. Increíble, porque parece que salió global. Por ejemplo, mire ahí al frente. Toda esa área estaba hecha prácticamente ya en la fase final. Y tuvieron que abrir la casa. Tuvo que hacer un hueco bien profundo ahí. para hacer alguna operación en esa tubería. Y ya eso está dañado. Hay que arreglarlo otra vez. Entonces, un dinero invertido mal. Porque yo digo que debieron esperar, ¿verdad? Hasta que hicieran todo el examen que le hacen para poder tirar el pavimento, para no abrir y cerrar otra vez. Allí también, más adelante, mi lado izquierdo, hay un lado. Voy a ver si se lo muestro. Hay un lado que también tuvieron que raspar, quitar el pavimento. Parece que ahí van a hacer algo más también. Así está la avenida Hípica ya en su fase final. Agradecer a cada suscriptor por el apoyo brindado. Hemos llegado ya a la primera meta. En pantalla van a estar pasando algunos de los suscriptores dándoles las gracias por el apoyo. ¡Suscríbete! 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 Y gracias a cada uno de ustedes por el apoyo recibido. ¡Suscríbete! 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 el terreno y miren miren mire ahí el letrero el letrero de cómo será no sé si se logra ver ahí pero ahí cómo será ya se ve que va a ser bastante grande así que para que ustedes sepan ahí supuestamente ahí en la parte izquierda supuestamente van a hacer un residencial pero del banco de reserva de bancos de reserva van a dividir ahí para construir también para vender así que ya usted sabe así que ya te sabe están sembrando y esa 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 mata cuál es la uva de playa ahí está para decorar esta avenida muy amplia diferente a lo que han hecho ahí en la autopista de san isidro esta tiene creo que son tres carriles y de vuelta la ahí al frente pueden ver los apartamentos de residencial cayena grande muy grande ahí hay el bien vi y apartamento de venta también así que esto es la terminación del tramo de la y pica avenida y pica gracias a cada uno nuevamente por el apoyo recuerde suscribirse compartir comentar y darle me gusta que seguimos para adelante ya somos una familia ahora hay que decir familia viajera que bien que bien que bien así que siga moviendo mire aquí aquí han puesto un semáforo yo se lo enseñé ya en la en el vídeo de la autopista sigamos lo que le enseñé mire si usted viene a esta dirección tiene que si usted va a doblar para retornar que se yo echar combustible la gasolina tiene que hacer lo que está haciendo ahora mire tiene que doblar aquí y tomar este carril porque si toma el otro va a tener que doblar allá bien distante mire tiene que tomar este carril este carril para poder doblar o retornar a lo ley que está de la mirada izquierdo dicen que esa eso esa es de una vía pero mire la gente la toma de doble vía para que ustedes vean todavía la gente y está también la tomen doble vía entonces para que usted tenga pendiente esta es la autopista miren ha puesto los reflectores porque si usted viene en esta dirección de noche el peatón que está parado ahí no se ve por eso pusieron eso para que uno no se pegue mucho ya hay vehículos que se han subido ahí increíble increíble y mire aquí aquí se forma un tapón usted no quiere saber hasta ahora por estos vehículos saliendo aquí de la zona miren de la zona que suben y bajan y hay incluso vehículos que cruzan esa área verde donde deben esa persona cruzan por ahí vehículos que no son 4x4 ya usted sabe el problema si es que sigamos bien ve lo que le dije aquí abajo es que tiene que usted que doblar si tomó aquel carril va a tener que esperar llegar allá hasta la zona a la otra zona que está para arriba o sea que usted dobló ahí para poder retornar a lo ley le hice eso para que ustedes vean cómo es que se tiene que doblar aquí para usted no equivocarse miren la gente que tiene que cruzar por ese peatón y de noche señores una vía rápido de noche los vehículos nos pasan así miren el tapón que hay en la zona se arma y miren ese vehículo que quiere cruzar para este lado por encima del área verde se que siga moviendo miren la gente ahí miren ellos suerte que hay personas que se paran pero ve lo que le dije esta entrada aquí debieron hacerla debieron romper ese muro ahí para que la gente cruzara y poner un semáforo aquí también ve así seguimos miren ahí bueno ha sido todo por este breve recorrido en el último tramo ya de la construcción de la avenida Hípica ustedes vieron más de seis meses en construcción todavía no la ha terminado le están dando toques finales ya prácticamente a un 40% faltante para terminar esa obra lo que les dije increíble es que tanto dinero se gaste porque miren esa 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 reparación que está haciendo la casa y cuesta mucho dinero entonces después que ya el pavimento está echado está tirado tienen ellos que romper y volver a ponerlo otra vez y yo le dije ahí se gasta mucho dinero porque no son dos ni tres fundas cemento es toda la avenida que tiene eso desde que la empezaron a construir ya tiene luz está iluminada totalmente es una luz independiente es una iluminación independiente a la autopista de San Isidro a la autopista de San Isidro es otra así que nada gracias de verdad por el apoyo recibido de cada uno de ustedes ya somos una familia seguimos creciendo seguimos hacia adelante gracias a cada uno de ustedes primero al eterno y luego a cada uno de ustedes seguimos hacia la meta nos falta pero seguimos ya estamos encaminados ¿verdad que sí? nada dígalo como yo lo digo familia viajera serás una próxima viajero y vivir se despide así es que bye bye ya ustedes saben seguimos